Gracias, Saura. Le hemos hecho seguimiento a la noticia de la desvinculación de la IPS con Fandi a los servicios de la IPS SOS y precisamente para esto nos ha hablado el Secretario de Salud, Oscar Ipia, quien nos da información de cómo esta Secretaría está velando por este proceso de transición que va a tener los 41.000 usuarios que hacen parte de la IPS SOS. La Secretaría de Salud como dirección local tiene que velar en la prestación de los servicios. Entonces, previamente nos hemos reunido con los directivos de la SOS con Fandi, primero para que se asegure la prestación de los servicios. Como dirección local hemos dado unas recomendaciones primarias de lo que tiene que ver con los estándares de habilitación, o sea que el lugar donde se haya prestado los servicios sean acorde a los estándares de habilitación. Segundo, es el modelo de prestación de servicios. Puedo darte que Carview como operador es un operador que tiene experiencia, va a ganar la comunidad palmirana. ¿Cuál es el cuello de botella? En este momento es la fase de transición que hay. Se cree que con la apertura de la clínica de alta complejidad Santa Bárbara, la IPS SOS podría vincular servicios con esta clínica como urgencias y otras complejidades que los usuarios podrían tener en este centro. Porque al tener ya este operador, pues ya se obviaría esto. Yo pienso que en su momento ya la SOS se contrataría con esta clínica para brindar esos servicios. Es una apreciación que, obvio, o sea, no es nada... Una alternativa. Es una alternativa. Ajá. Cabe recordar que son 41 mil los usuarios de la IPS SOS entre contributivos y sus beneficiarios. La IPS Cardiub ya está prestando sus servicios a esta IPS SOS en lo que son las enfermedades especiales como hipertensión y diabetes. Con la información de Nijeret González y la Cámara de Fabio Echeverry para CNC Noticias.